Puedo, mi cabeza solamente sabe hacer este movimiento. ¡Excelente! ¡Así que ven acá! ¡No! 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 ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Yo tengo una idea! ¿Qué? ¡Yo tengo una idea! Tal vez... Tal vez... Hay fractura, hay fractura. Hay fractura. Ok, te lo voy a decir rápido y de cantazo. El stripper te quiere a ti. Digo, tú vas a ser el stripper y la sortera te quiere a ti. ¡Estoy a ser desesperado, Carlos! ¡No te explico que seas el stripper! ¿Sabes qué, Carlos? Lo que la próxima vez que vayas a escribir salgas. Te escribe con Z, no con... Adiós, con S, no con Z. ¡No! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola, Betty. Este es mi nombre, Betty. Mira. ¿Vamos a tomar una respiración todos, por favor? Otra vez. Namaste. Se traigo un mojo. ¡No! 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 ¡No!